Y sabías tú que la Biblia dice que Jesús es la estrella de la mañana y su palabra dice yo amo a los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan Y yo no sé tú pero cuando yo conocí al Señor el primer deseo que vino a mi corazón el deseo más profundo era estar en la presencia del Señor cada mañana Levantarme temprano y dedicar un tiempo a estar en la presencia del Señor